Muy buenas noches amigos de Asus México, estamos el día de hoy celebrando los 10 años de Republic of Gamers y aquí a un lado tengo un invitado muy especial, no solamente para mí sino también para todo Asus y ROG en general, él es el buen Zahid, gerente de ventas si no me equivoco de Adata y ¿Cómo estás Zahid? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien aquí en el evento de Asus. Un ratito, despejándonos, salimos un poco a tomar el fresco y pues se me ocurrió que vale, tiene algo importante que comentarnos aquí el buen Zahid porque hemos visto el día de hoy todo lo que ha traído Republic of Gamers y claro estamos celebrando esos 10 años y recordamos mucho de este tiempo, hablábamos de hace 10 años más o menos qué sería, cuál sería el estado en el que estaban por ejemplo la condición de Adata hace algo de tiempo y simplemente para romper el hielo yo te preguntaba si recuerdas en esa laguna nostálgica, ¿recuerdas tú cuál fue tu primer producto de Republic of Gamers o Asus? Sí, bueno hace 10 años pues todos anhelábamos tener una Rampage que fue la primer versión que fue, si no más recuerdo una X38 que era en aquellos momentos el tope de gama que todos anhelábamos tener una en nuestra computadora. Ha cambiado muchísimo, finalmente hemos llegado a un punto en el que ahora seguimos pensando en qué sigue, ¿hacia dónde vamos a estar en 10 años en adelante? Y yo te pregunto, tú que estás tan adentrado en este tipo de eventos, en este tipo de tecnologías, en este tipo de comercio por así decirlo, ¿qué es lo que más te llama la atención del futuro? De lo que se nos viene en cuestión de tecnología, si quieres verlo desde PC o desde memoria o desde video, ¿hay algún elemento que estés esperando tú con ansias? Pues yo creo que va a ser mucho la realidad virtual, esa como una inmersión en donde ya uno va a ser prácticamente, va a tener una relación con un mundo virtual y mucha gente, o sea ya poderte incluir en un mundo virtual en el que ya no solamente tú manejes a este clásico monito, sino que ahora tú seas ese héroe, ese personaje y te muevas a través de un mundo que nunca esperabas que hubiese existido o que tú podrías estar haciendo. Yo creo que hacia allá apunta ese tipo de futuro en unos 10 años y quizás hasta más. Quizás hasta más o quizás hasta menos, ¿no? ¿Quién sabe? Más o menito, suena muy acertado el comentario. Y hablando más específico, tú nos hablaste un poco, estuvimos escuchando lo que trae o lo que nos está presentando a Data el día de hoy en referencia a todo lo que también mostraba Asus. Y yo te quiero preguntar, ¿qué nos trae hoy o cuál es ese avance o ese pequeño dulcecito que nos trajo a Data para hablarnos de lo que está presentando este año? Así es, mira, realmente en la parte de frente es lo que estuvimos presentando hoy en día como el tope de gama, ¿no? La familia XPG. ¿Qué es la familia XPG para Data? Son nuestras unidades de estado sólido que estamos mostrando aquí a mi derecha y a mi izquierda lo que es la memoria RAM. Ya en un nuevo estándar que está presentado también incluso Asus en sus placas madres que es el DDR4. Es una nueva plataforma que nos incluye mucha más capacidad para nuestros videojuegos, una velocidad mucho más alta y que obviamente toda esta velocidad va a ir muy de la mano teniendo instalada una unidad de estado sólido, que en este caso la XPG 930. Tú que me comentaste, Zahid, que eres gamer y también overclocker y obviamente también eres punta de lanza en esa evolución que nos está mostrando a Data. Yo te pregunto, ¿cuál fue el primer videojuego que te obligó a mejorar tu equipo PC? Que dijeras, chin, este sí me agarró desprevenido y a aumentar memoria, a aumentar el procesador. ¿Te acuerdas cuál fue? Sí, digo, yo creo que el que me obligó prácticamente a tirar mi computadora y volver a tener una nueva fue Grand Theft Auto Vice City. Fue hace crecerá en unos 7 años, 6 años más o menos en lo cual salió esa versión y básicamente tenía que tener una mejor tarjeta gráfica, un mejor CPU, más memoria RAM, un disco duro más grande. O sea, realmente eso fue lo que nos ha hecho cambiar los videojuegos, el migrar a nuevas plataformas que hoy en día ya podemos tener al acceso. Exacto, ¿no? Y ahora Adata va a ser pieza clave, yo creo, para lo que ya nos ha mostrado Asus en cuestión de evolución, tanto real virtual o capacidad o periféricos. Creo que Adata es parte importantísima y pues vamos a ver ese futuro tan brillante que nos espera y que va a ser tan necesario esta, no solamente esta gama, sino las que se, todas las que faltan de aquí a estos 10 años siguientes, ¿no? Entonces, Said, antes de despedirnos, cosas importantes. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algún mensaje por parte de Adata que necesiten escuchar nuestros amigos ahí en casita? Sí, bueno, que realmente conozcan todo el portafolio gamer que hoy en día tenemos, que es muy amplio. Va desde incluso una USB que tiene una mayor velocidad pues para copiar tus videojuegos, copiar esas partidas, no sé, videos o los streaming que hoy en día es muy ocupado, que incluso ya está. Lo tenemos en Full HD, que en 2K, que en 4K, lo podemos hacer con una USB de alto desempeño, la memoria RAM, las unidades de estado sólido que realmente vienen a completar esa plataforma gaming que el usuario hoy en día está buscando mucho y está siendo muy demandada. Ya no incluso tanto de los gaming o entusiastas, sino también de la gente que quiere algo mejor o algo quizá de una estética mucho más llamativa en sus equipos. Pues justamente, digo, es un muy buen comentario para todos los amigos gamers ahí en casa y pues ya casi lo último, ¿algún mensaje, algún llamado o amenaza para alguien allá especial? No, pues digo, agradecer realmente al equipo de ASUS por la invitación que nos, esos 10 años que han sido, pues 10 años en el cual ha evolucionado mucho el cómputo gaming, ¿no? Y que vamos muy de la mano tanto de las placas madre de ASUS con sus tecnologías y que obviamente, pues, se diviertan. Se diviertan que esto es para hacer esto, créanme, atrás hay un equipo en la data que está evolucionando cada vez más y más y para poder entregar tecnologías que van a poder hacerles la vida más fácil en el gaming y en el entusiasmo y en el overclocking. Y en lo que quieran, digo, esto es esencial, ¿no? Entonces, muchas gracias, Said, por el momento y gracias también a Data por habernos acompañado en este evento. Y pues nos vamos deseándole feliz cumpleaños a RepublicoGamer, ¿no? Claro que sí. ¡Feliz cumpleaños, RepublicoGamer! Y hasta la próxima. ¡Feliz cumpleaños, RepublicoGamer!